Bueno, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Acá estamos, guitarras y requintos finos profesionales. En algunas ocasiones les he hablado de viguelas y son pocas las personas que buscan viguelas, pero sí trabajamos también con viguelas finas. Más siempre trabajamos con finas, las normales no las trabajamos porque esas pues las puede conseguir acá en Estados Unidos a unos 400, 500 dólares, creo, he visto, parece 450, más envío y todo eso. Y si le compras cuche, pues ya va a ser más alto el precio. Acá con nosotros trabajamos también las viguelas. Esta viguela es una viguela de maderas finas. Así está la viguelita, recién afinada. Hace como una semana la presenté, pero la tenía afinada un poco bajo. Y ahora sí ya la afinación universal o afinación 440, como le quiera llamar, es la altura pues, la universal la que marca los, a donde está medida la altura de las notas con afinador o sin afinador, como usted pueda. Y entonces, así suena esta viguelita. Solo se las presento porque ya pues a esta viguelita le salió un dueño ya, así que nomás le grabo esto para que, para que quede de sonido. Y si usted quiere alguna viguela, pues ya sabe, esta es una viguela fina, no es una viguela normal para aprender o para uso común, sino que ya es una viguelita ya de, de profesional podemos decir. Y ahí está, así suena. Los que saben tocarla bien, saben cómo le dan. Yo de vez en cuando uso alguna viguelita para, para aprender nada más, pero sí le entiendo un poco, así está. Recuerdo cuando era pequeño, escuchábamos un grupo que cantaba un canto que dice El cordero, El cordero, El cordero, Bueno, así es como suena la vibuela Ahí está Ya como usted quiera usarlo Esto también se le puso su protector Para que por si usted le pasa la mano a la madera No le daña porque tiene su mica transparente Y entonces ya lleva protector Porque hay quienes le dan golpe a la madera Y entonces con el tiempo pues la van dañando Yo nunca rayo un requinto de acá Pero hay quienes sí Entonces por eso le ponen la mica Hay de diferentes formas Pero hay quienes piden la que es clara Como esta Esta es transparente Si la ve de lejos no se ve Pero si la ve de cerca sí se ve Donde pasa la orilla Y ya por si no le gusta Pues la puede despegar Y no hay ningún problema Nomás le pone un poco de alcohol encima Y entonces lo despega O aceite Y entonces la va despegando Y no le pasa nada Y ahí está Y entonces la va despegando Y entonces la va despegando